¿Por qué habías pensado que me hacía engañado, bandida coqueta? Pero sin embargo yo a vos te mamando, ¿qué tal mi gambeta? Pero sin embargo yo a vos te mamando, ¿qué tal mi gambeta? Y con mi peinado, mi alborotado, soy el más ahogado Entre las mujeres con más de cuarenta mis hipotizados Y con mi peinado, mi alborotado, soy el más ahogado Entre las mujeres con más de cuarenta mis hipotizados ¡Eso, fuera! ¡Ese sentimiento, sentimiento! ¡Y cómo se baila! ¡Ey, ey, 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 ey! Cuando me contaron de su aventurita, bandida coqueta En vez de amargarme, me alegra la vida, ¿qué tal mi gambeta? En vez de amargarme, me alegra la vida, ¿qué tal mi gambeta? ¡Eso, dice! Y con mi peinado, mi alborotado, soy el más ahogado Entre las mujeres con más de cuarenta mis hipotizados Y con mi peinado, mi alborotado, soy el más ahogado ¡Eso, dice! Entre las mujeres con más de cuarenta mis hipotizados ¡Y esa baila lija! ¡Y esa es aquí dos! ¡Y la familia González! ¡Y la familia Esera! ¡Oye, los novios! ¡Sá, Mateo! ¡Y báilalo, báilalo! ¡Un, dos! Al cielo quiero gritar ¡Y te sigo queriendo! El tiempo me convenció ¡Y te sigo amando! ¡A ver, Gomoni! ¡Hace este suerte! Al cielo quiero gritar ¡Y te! El tiempo me convenció ¡Y te sigo amando! ¡Hace este suerte! Han pasado los años ¡Y sigo esperando! A veces dejo La puerta entre la pierna Han pasado los años ¡Y sigo esperando! A veces dejo La puerta entre la pierna ¡Hace este suerte! 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 Todo este amor hoy se consumió por tu culpa Mi corazón ha sentido tu ilusión Todo este amor hoy se consumió por tu culpa Mi corazón ha sentido tu ilusión Hasta las aves al verme y llorar yo graba Por ese acuerdo que dejaste en mi vida Hasta las aves al verme y llorar yo graba Por ese acuerdo que dejaste en mi vida ¡Y este zapateo, mi amor! ¡Y aquí con más alegría! ¡Y vamos a bailar libre! ¡Y que se vuelve así, la vuelve así! ¡Y otra vuelve así, la vuelve así! ¡Vaya donde las cervecitas, arriba, arriba! ¡Y como como! En mis locuras de amor Que quise con gran pasión Te entregué mi corazón ¡Y como dice! En mis locuras de amor Que quise con gran pasión Te entregué mi corazón Ahora sí, ya me voy, adiós ingrata mujer Ahora sí, ya me voy, adiós ingrata mujer ¡Y eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pareto de las ingratas! ¡Y vamos a mañana! ¡Sí! ¡Sí, quinta, kiwi! ¡Sí, quinta, kiwi! ¡Pareto de las cables, sí, quinta, kiwi! ¡Eso! Yo nunca te olvidaré, siempre te recordaré Por despreciar mi cariño ¡A ver, a ver! Yo nunca te olvidaré, siempre te recordaré Por despreciar mi cariño ¡Ey, como le hice, como le hice! Ahora sí, ya me voy, adiós ingrata mujer Ahora sí, ya me voy, adiós ingrata mujer Sabes que te quiero, sabes que te amo Con todo y tu el azo, como al corazón es Después del gusto te paso a pensar ¿Y cómo le hice, como le hice? Sabes que te quiero, sabes que te amo Con todo y tu el azo, como al corazón es Después del gusto te paso a pensar ¡Eso! Y como se zapatea ¡Y la gente linda de Río Caine! ¡Eso! ¡Río Caine! ¡Arriba! ¡Río Caine! ¡Arriba! Durazno te quita por de tan y tan y tan y Y van tus casas a mi no pita y quita ni Después del gusto te paso a pensar ¡Eso dice! Durazno te quita por de tan y tan y Y van tus casas a mi no pita y quita ni Después del gusto te paso a pensar ¡Ay, ay, ay! ¡Y la vueltita, vueltita! ¡Y eso! ¡Cinturita! ¡Canelita! ¡Cinturita! ¡Canelita! ¡Canelita!